Good morning everybody, my dear student, how are you today? Welcome to my English class, especially my kids to cuarto grado de primaria, especialmente a mis niños de cuarto grado de primaria, les doy la bienvenida a la clase de inglés. El día de hoy arrancamos una nueva unidad, la unidad 6, ok? La unidad 6. Dice, ¿qué vamos a aprender aquí? Vamos a aprender a describir, to describe what happened, describir qué está pasando, to talk about the past, hablar del pasado, the use of be in simple past, el uso del verbo to be en tiempo pasado. Como vocabulario tenemos public places, ok? El título de la unidad 6 es, there was something wrong, había algo extraño. Vamos a leer, a ver esta conversación. Dice, aquí, miren, ¿ah? Es un restaurant, es un restaurant y ahí están los clientes. Entonces la niña dice, there is a fly in my soup. Hay una mosca en mi sopa. Y el mozo le dice, it's impossible. Es imposible. ¿Ya? Ahora, lo de abajo lo vamos a hacer después de leer lo que viene acá. Mira, miren, en la otra página, en la otra página, tengo otro caso más. A ver, ¿lo ven? En la otra página. Están observando la otra página. Ya, en la otra página está el niño en un cinema, en un cinema, ok? Está a punto de entrar al cine. Entonces, miren lo que está pasando. Miren, en su, en su vaso que dice soda, que significa soda, gaseosa, le han echado el popcorn. Y en el vaso donde dice popcorn, le han echado soda, ok? Ahora vamos a responder las preguntas de la página primera, donde está la niña con su sopa, con su mosca en la sopa. Dice, vamos a escribir true or false. True es verdadero, false es falso. La T, true, escribimos si la oración es verdadera o escribimos la F, si la oración es falsa. A ver, ahí tenemos dos niños, a Mary que está en el restaurant y Fred que está en el cinema. Empiezo. La primera dice, Mary went to the supermarket. Mary fue al supermercado. ¿Qué dice? No, no fue a mí. False. Entonces es false. Escribimos la F, ok? Siguiente. Mary wanted some soup. Mary quería un poco de sopa. True or false? True. True. Muy bien. Entonces viene la tercera, que es con Fred. Dice, Fred went to the park. True or false? False. Because Fred went to the cinema. Fred went to the cinema. Siguiente. Fred didn't want popcorn. False. Very good. It's false. Okay. Ahora voy a regresar a la hoja donde estaba Fred, okay? Y voy a leer aquí. Dice, el ejercicio número tres. Ustedes me responden, okay? Todos prendan sus cámaras y me responden. Yo hago la pregunta y ustedes me responden. Question number one. Pregunta número uno. Was there a fly in Mary's soup? Yes, there was. Very good. Javed. Punto extra para Javed. Number two. Was there popcorn in the popcorn box? No, there was. Very good. Was there soda in the glass? No, there was. No, there was it. Esta palabrita was, ahora sí apaguen sus micrófonos, por favor. Esta palabrita was, que inician todas las preguntas, es el pasado del verbo cero estar en inglés, es que es, el cero estar en inglés es is, am o are. Ahí dice, was there, significa había una mosca en la sopa de Mary, había popcorn in the popcorn box, había soda in the glass, ya? No, ustedes han respondido, yes, there was, significa sí, sí había. No, there wasn't. No, no había, okay? Okay? A ver, entonces veamos aquí abajito ahora. A ver, veamos. En el siguiente tengo el vocabulary, dice vocabulary public places, lugares públicos, lugares públicos. Continuando, continuando, aquí tengo el vocabulary public places. ¿Qué significa public places? Lugares públicos, okay? Lugares públicos. Tengo restaurant, cinema, supermarket, zoo, park and beach. Sus mismas imágenes le están dando, por ejemplo, ¿qué significa restaurant? Un restaurant, un restaurante. Cinema. ¿Qué significa cinema? Cine. Supermarket, supermarket. Supermarket, zoo, 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 park, beach, beach, playa. Muy bien, apaguen sus micrófonos porque en una casa está conversando la mamá con la abuelita y estamos escuchando todo, ¿ok? Ahora sí apaguen sus micrófonos. Siguiente, miren, tengo esta estructura. Un verbo en tiempo presente y el otro verbo está en tiempo pasado. Es el mismo verbo, por ejemplo, go significa ir y went significa fue o fui. Ok, go es en presente y went es en pasado, ¿ok? Ok, go está en tiempo presente, el verbo ir y went es en tiempo pasado, ¿ok? Aquí tengo una gramática, dice, where did you go? Where significa dónde. A dónde vas o dónde fuiste, perdón, porque está llevando el auxiliar did. Ese auxiliar did se usa para hablar en tiempo pasado. Where did you go? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? Y la respuesta sería, I went to the supermarket. Yo fui al supermercado. Bueno, cuando yo hago una pregunta en tiempo pasado, la pregunta, el verbo que va en la pregunta, se escribe en su forma original, o sea, en tiempo, en su forma original, en su base, en su raíz, en tiempo presente. Go, por eso está usando ahí. Pero cuando yo voy a responder una pregunta en tiempo pasado, ya no uso el verbo en su base original, sino que lo tengo que cambiar al tiempo pasado. El pasado de go es went. Por eso ahí dice, pregunta, where did you go? ¿A dónde fuiste? Y la respuesta sería, yo fui al supermercado. I went to the supermarket. Yo no puedo poner I go, porque si yo pongo I go to the supermarket, diría, yo voy al supermercado. Y la pregunta es, ¿a dónde fuiste en tiempo pasado? Entonces yo respondo, yo fui al supermercado. Go es el verbo, su raíz, su forma original. Went es el tiempo pasado de go. ¿Ok? Went es el tiempo pasado de go. Ahora, aquí al costado, aquí al costado, miren, ve, tengo lo que los niños han hecho en los diferentes días. Ah, tengo a Mary que last week significa la semana pasada. ¿A dónde fue Mary la semana pasada? Miren la imagen. A la playa. Ajá. Beach. Beach. Ahora en la letra B tengo al niño, no me acuerdo cómo se llama, pero miren a dónde fue last Monday. el lunes pasado. Al park. Ajá. He went to the park. No, park. Luego tengo a la niña, creo que se llama Estela. ¿A dónde fue last Sunday? El domingo pasado. Cinema. Y luego tengo a dos niños, a dos niños. ¿A dónde fueron esos dos niños? Al sur. Ya, miren, ¿ah? Todas estas expresiones que aparecen acá, last week, last Monday, last Sunday, last month, son expresiones en tiempo pasado. Last week es la semana pasada, last Monday, el lunes pasado, last Sunday, el domingo pasado, last month, el mes pasado. entonces, si yo pregunto acá, por ejemplo, la niña Mary, yo les digo, where did Mary go last week? ¿cómo me respondería? Where did she go last week? ¿a dónde fue? She, no veo que estés compartiendo pantalla. She went, she went to the beach. Muy bien, she went to the beach. Apaga tu micrófono, por favor, Aarón. She went to the beach. She went to the beach. Perfecto. Eso es. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver el tiempo pasado. Estamos hablando del tiempo pasado. Ahora, siguiente página. Miren lo que dice en la siguiente página. Ubíquense en la página 50, 50, 50. El título dice Animals, Yesterday in the Zoo, ayer en el zoológico. Vamos a ver qué animales hay. Lions, Beers, Monkeys, and Giraffes. ¿Qué significa Beers? Osos. Osos. Monkeys. Mono, mono. Mono. Luego tengo Tigers y tengo Elephant. Tigers y tengo Elephant. ¿Ok? Entonces, aquí están describiendo en tiempo pasado lo que han visto en el zoológico. Número uno dice Giraffe, la jirafa. There was a giraffe in the zoo. Había una jirafa en el zoológico. Elephant. There wasn't an elephant in the zoo. No había un elefante en el zoológico. ¿No había un elefante en el zoológico? ¿Había o no había? No había. No había. ¿Ok? Entonces, aquí están describiendo lo que había y lo que no había. ¿Ok? Aquí están describiendo lo que había y lo que no había. Bueno, ahora necesito que saquen su cuaderno inglés. Cuaderno inglés y ponemos de título lo que está aquí. Public Places. Silencio, Daniela. Lo que está aquí, Public Places. ¿Ok? Enumeramos del 1 al 6 y escribimos Restaurants, Cinemas, Supermarkets, Zoo, Park and Beach. Luego, ustedes me van a escribir el significado de cada uno de estos lugares. ¿Ok? Esto es lo primero que van a trabajar, Public Places. Luego de Public Places, luego de Public Places, en la siguiente hoja, me van a escribir esta gramática del Go y el Went. Go y Went. En otra hoja, le ponen de título lo que dice acá, Let's Learn, lo que dice ahí, Let's Learn, y me escribe lo que dice, Go, Simple Present, Went, Simple Past. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trasladar la página 48, que ustedes están observando aquí en pantalla al cuaderno. Tarea para la casa es, me van a dibujar de los Public Places, solo uno, cuál es su favorito, ¿ok? ¿Cuál es su favorito? Voy a activar esa tarea en Classroom. ¿Qué me van a mandar por Classroom? Me que que están en línea. Bye, bye. Bye. Bye.